3, 2, 1, ¡me quiza! En esta fiesta, decíle no a la piroteña. Lo que para algunos es una diversión, para muchos es un infierno. Niños, personas con capacidades diferentes y mascotas lo sufren. Tus ganas de divertirte, ¿acaso son más importantes que su sufrimiento? Usa tu creatividad y pensá una alternativa para que todos lo disfrutemos. Decíle no a la piroteña. Es el deseo de la División Perros, de la Policía de la Provincia de Jujuy y de la Dirección General de Emergencia. ¡Feliz Serpienta! ¡Feliz Serpienta! ¡Feliz Serpienta! ¡Gracias!